El barro explotó, la gira que pego está en modo avión Los gatos están pillos y el perro ladrón La calle está dura, parece cabrón Rolando brumblón, que Pokémon Vaya pa' su casa que el negro salió La nueve pereza con ojos de halcón Chingando a verlo que aviva de un barricón Que situación, mañana nos vemos De gira en la hora anda cumpliendo mis sueños Vuelve lo hago y le pongo mi empeño Pegando un estilo y vuelve no me dueño Yo los estrello frente a mis bichos Mientras más a estos se caen de nido Buscando la droga que se la ha perdido Joder con nosotros no está permitido Yo, 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 Gordon Flex Dinero putas con un trip de RSD Yo, 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 Gordon Flex Dinero putas, ey Dinero y putas, ey Estamos en la street, flexing, flexing Reviento la street, flexing, flexing Supero el nivel, no me alcanza en este De este a oeste, sonando fuerte De norte a sur, sonando a full Quieres batallarme en una Red Bull Te falta todo hasta la actitud Nací en el Hood, papel en Bloom Escucho Snoop, fumando Kush Mirando Hull, visión azul Son en Youtube, quién eres tú La nueva school, sonando a full El show produce con actitud Raperos puros, son en Jujuy Eugenio Argento, tiemble a tu crew en lugar Yo, yo, Gordon Flex Dinero putas con un trip de RSD Yo, 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 Gordon Flex Dinero y putas, ey Dinero y putas, ey Jajajajajajaja